Hace unos años tuve el privilegio de probar el Ferrari 458 Spider con su V8 atmosférico y 570 caballos de potencia. Hoy el destino me ha devuelto hasta aquí, hasta Italia, para ponerme al volante de su sustituto, el 488 Spider, también con un V8 bajo el capo, pero esta vez sobrealimentado con dos turbos y nada menos que 670 caballos. Hoy va a ser un día grandioso. El 488 Spider es, como habréis intuido, la versión descapotable del 488 GTB. Tiene el mismo motor y aunque el techo de aluminio se aguarda para dejarte con el cielo abierto y por montera, en Ferrari aseguran que ambos tienen la misma rigidez torsional. A eso le llamo yo hacer un buen trabajo. La verdad es que qué bien sienta ponerse en la piel de Cristiano Ronaldo Messi o de Neymar. Estas estrellas de fútbol que sí que pueden permitirse coches como este con un precio de 225.000 euros. Yo obviamente no puedo, pero si por algo amo esta profesión es porque me hace poder sentirme, aunque sea solo por unas horas, una estrella de fútbol o de Hollywood. Después de delitarme hace años con el bramido del V8 atmosférico del anterior 458 Spider, en los días previos a mi encuentro con su sucesor no he parado de imaginar cuál habría sido el trabajo de los ingenieros italianos para no perder un ápice de esa deliciosa sinfonía. Y ha llegado el momento. Salgamos de dudas. ¿Escucháis eso? Está claro que han hecho un grandísimo trabajo. ¿Cómo suena? ¡Qué maravilla! En este interior hay muchísimas cosas que llaman la atención, pero hay tres que son indispensables. El primero es el botón de arranque, en rojo, el que da vida al motor. El segundo, el manetino con sus modos que cambian radicalmente la respuesta y el carácter de este coche. Y tercero, en este Spider hay que fijarse en este botón que hay entre los asientos y que en 14 segundos hace que me quede a hilo abierto. Y ahora sí que sí, ya podemos irnos. Viajar en un Ferrari es algo muy especial, único. Acero descapotado todavía le da más autenticidad y exclusividad. El V8 de este Spider resuena que es una barbaridad y yo me siento ya un poquito más de la familia Ferrari. Bueno, y en las afueras de Maranelo, lo primero que quiero hablarte es del motor. Un V8 biturbo situado en posición central, justamente delante del eje trasero. Y que desarrolla una fuerza brutal de 670 caballos a 8.000 vueltas. Es una burrada, pero es que la cifra de par es también alucinante. 670 Nm de par desde las 3.000 vueltas. Y da igual la marcha a la que vayas, siempre tienes una reserva de fuerza disponible para tu pie derecho. En estos primeros kilómetros ya me voy dando cuenta de lo bien que pisa este 488 Spider. Solo pesa 50 kilos más que la versión cerrada y en cualquier caso es más liviano que el anterior 458 Italia Spider. Perfectamente integrado en sus asientos bucket, el nivel de información que llega a tus manos es tal que eres perfectamente capaz de sentir todas sus reacciones. Toda la fuerza se deriva al eje trasero a través de un cambio automático de doble embrague, el famoso F1 Dual Clutch. No he probado en ningún deportivo un cambio tan rápido. No es perceptible el tiempo que pasa desde que accionas la leva hasta que inserta la marcha. Realmente es alucinante. Y ahora os voy a hacer una demostración. ¿Hablamos de qué? ¿De milisegundos? No sé, es brutal. Yo creo que lo más parecido a este cambio es un PNK de Porsche, pero realmente no hay nada igual a esto. Cada vez voy cogiendo más y más confianza y me atrevo a meterle mano, nunca mejor dicho, al manetino. Bueno, elijo el modo Race para relajar un poco la electrónica y que me permita deslizar un poco más. Y mientras tanto te cuento que para que este Ferrari luzca esta dinámica tan soberbia, cuenta con el control de tracción F1 Track con el sistema SSC2 y también con el diferencial electrónico Edith 3. ¿Qué son? Te lo cuento ahora mismo. Para no entrar en tecnicismos, el Edith 3 no es otra cosa que un diferencial electrónico para poder aprovechar toda la potencia a la salida de las curvas. Hay varios niveles de actuación. Por su parte, el control de tracción gestiona la entrega de par a las ruedas para que no lleguen a patinar y logres el máximo avance hacia adelante. Y me queda hablarte de los frenos con semejantes prestaciones y te recuerdo que este Ferrari tiene una velocidad punta de 325 km por hora y acelera de 0 a 100 km en solo 3 segundos. Pues con este ímpetu, la marca del Cavalino no ha dudado en delegar el sistema de frenos en unos discos carbocerámicos que son infatigables. Firmados además por Brembo. Son infinitos una y otra vez a puras y realmente tienen siempre el mismo mordiente. ¿Qué sensaciones regala este Ferrari 488 Spyder? Solo el tanque de gasolina de 75 litros es el que marca el final de esta sesión que no olvidaré. Este Cavalino es un superdeportivo con todas las letras. Encarna perfectamente la pasión de Ferrari. Es pura emoción al volante. Es llevar siempre la sonrisa en tu cara. Algunas, porque ya llevo unos cuantos años en esta profesión, pero no han sido muchas las veces que me he dado tanta rabia tener que bajarme de un coche. Lo reconozco, me lo llevaría, me llevaría este Ferrari conmigo, huiría con él. Es absolutamente adictivo, con una conducción soberbia y una precisión única. Tengo que devolverlo, aunque quizá les haga esperar un poco. ¡Gracias!